Música Sí, la verdad es que hemos presentado un proyecto, un proyecto que nace de esas reuniones de trabajo de las comisiones, de las distintas comisiones del Partido Popular en Tenerife, en donde hemos puesto sobre la mesa 70 iniciativas, divididas en 7 bloques, dentro de las cuales hablamos, por ejemplo, de ese cierre del anillo insular, de un cierre efectivo, de un cierre real, porque sin el tramo y co de los vinos los ralejos no podemos hablar de un cierre real del anillo insular en la isla de Tenerife. Y ya este tramo es una exigencia, una urgencia, una necesidad, no por llegar antes o después, sino porque ahí hay en juego vidas humanas. Y por lo tanto, en este sentido, desde el Partido Popular y de la mano también de Agara, que es esa formación independiente que se ha presentado en Garachico, bajo las siglas del Partido Popular, hemos conjugado lo que ya hablamos en su momento, de que tiene que llevarse a cabo el proyecto, la redacción del proyecto desde los ralejos hasta y co de los vinos, respetando, como no puede ser de otra manera, esos parajes naturales y al mismo tiempo satisfaciendo la necesidad que existe en estos momentos. Bueno, casi todo gira en torno a esa necesidad de mantener, de crear nuevos puestos de trabajo, de desarrollar la economía en la isla de Tenerife. Y hemos girado la mirada hacia un sector que en determinados momentos fue muy criticado, que es la construcción. ¿Y por qué hemos girado la mirada hacia ahí? Porque nuestra principal fuente de ingresos, el turismo, ha caído hasta tal nivel que hemos hablado de turistas cero y por lo tanto la recuperación va a ser muy lenta. Tenemos que buscar auxilio en alguna otra línea y para nosotros, para el Partido Popular, creemos fundamental que haya inversión pública desde los ayuntamientos, pasando por los cabildos, llegando al gobierno de Canarias. ¿Por qué? En esos tres ámbitos. Porque no es lo mismo la posibilidad que ofrece un ayuntamiento a la pequeña empresa, no es la misma la posibilidad que ofrece el cabildo a la mediana empresa y no es igual la oferta que hace el gobierno de Canarias que va más dirigida a la gran empresa. Por lo tanto, ahí podemos cubrir ese abanico y buscar auxilio en un sector como la construcción. Bueno, yo creo que los ayuntamientos son el gran olvidado de toda esta pandemia, de toda esta situación que estamos viviendo. Hay ayuntamientos, y ya lo decía la presidenta de la FECAM, que tendrán graves problemas para llegar a pagar la nómina después del verano. Y lo dice la presidenta, que además es del Partido Socialista. Claro, yo decía el otro día en el Parlamento, no es de mi partido la presidenta de la FECAM, pero eso no le quita que diga con razonamiento y con sinceridad lo que estamos viendo los que dirigimos la administración local. Ayuntamientos como Los Ralejos va a tener graves problemas para llegar a final de año si no hay auxilio, si no hay posibilidades de utilizar los ahorros, el superávit o el remanente. No va a haber posibilidades si no hay un fondo de contingencia por parte del gobierno de Canarias, porque en estos momentos los informes que están en mi poder, tanto de tesorería como de intervención, hablan de una pérdida en los ingresos de 5 millones de euros. 5 millones de euros sobre 31 millones de euros es una cuantía muy elevada. Por lo tanto, si nosotros tenemos que reducirle a los 31 millones de presupuesto inicial, 5 millones, mi pregunta es, ¿cómo vamos a cubrir la nómina, los gastos fijos, y podremos llevar a cabo acciones, por ejemplo, sociales? Creo que la respuesta es muy sencilla, no podremos hacerlo. No hay posibilidad de que los ayuntamientos afrontemos los compromisos, las necesidades de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, si otras administraciones no nos dan la posibilidad de utilizar nuestros ahorros o nos dan recursos extraordinarios. Bueno, el gobierno de Canarias creo que ha puesto sobre la mesa su propia valoración, su propia nota, en cuanto al trámite o la gestión de esta pandemia. Ellos han hecho que dos consejeras, nada más y nada menos que la de sanidad y que la de educación, dimitan, y eso significa que no han hecho las cosas bien, porque cuando uno hace las cosas bien, pues no lo obligan a dimitir o no lo echan. Por lo tanto, en ese sentido, creo que el propio gobierno ha puesto sobre la mesa su valoración y ha dicho que no ha estado a la altura de lo que ha necesitado Canarias en estos momentos con respecto a la gestión de esta pandemia y sobre todo lo que a mí más me preocupa es la gestión de la parte económica de lo que queda de año y de lo que nos va a venir para el ejercicio 2021. Bueno, yo quiero, en primer lugar, enviar un mensaje de ánimo. Hay gente que no va a dar el brazo a torcer, uno de ellos soy yo, porque en este sentido lo que quiero decirles es que me he presentado a la política de manera voluntaria con un único objetivo y es el de poder llevar a cabo acciones que mejoren la vida, la calidad de vida de los ciudadanos y en ese sentido no voy a cesar ni un solo minuto. Es verdad que a veces me siento predicando en el desierto, pero también es cierto que en otras ocasiones los logros obtenidos te hacen continuar en esta senda. Así que quiero transmitirles un mensaje de ánimo, un mensaje de apoyo, un mensaje de aliento, que nadie ve tampoco su brazo a torcer y que en este sentido la unión hará la fuerza y ahí les vamos a necesitar, les vamos a necesitar al lado para que desde otras administraciones se nos oiga, se nos escuche, se nos atienda y por lo tanto podamos llevar a cabo todas aquellas acciones que pretendemos para mejorar la calidad de vida de todos ustedes.